tuvimos las brujas xd ahi esta Kiko que quedo... si se vende jajajajaj nunca puedo nadar contigo no me puedo nadar claro que si, solo que te como y ya jajajaj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo los veo usando estos dos personajes y vaya que están obteniendo buen resultado, tienen talento estos muchachos y bueno, ese down smash, ese entierro down smash ya no hay salvación para Wario. Está un poco complicado salirse de eso y ahora ya estamos dos vidas a dos vidas otra vez con nuestros dos competidores que ya es Loser Squaders Top 16. Entonces, vaya, me sorprende que estos nuevos personajes que han agarrado les están sirviendo a pesar de que, pues creo que es el primer torneo donde yo los veo a ambos hermanos, porque son hermanos de Apuato usándolos. Aquí con el Up Earth, aquí tratando de meter mucho daño, más daño con ese Up Earth conectando Krauser. Aquí viene el Neutral y no lo deja aterrizar, lo está, lo está gimpeando muy bien y casi se nos va, casi se nos va. Y ya con eso se nos fue, ese backer va a ser suficiente en el offstage para mandar a Radio Ovni al otro mundo. Y venga, ese Air Dodge Reed a pedo, muy increíble, increíble ese Air Dodge Reed a pedo. Pero esto, recordemos que Wario puede hacer comebacks con el WAF, una herramienta bastante útil y, pues aquí podemos ver como cualquier error basta para castigar con el pedo y matar. Por ahora, tiene que jugar un poco paciente Radio Ovni si quiere mantener un poco la ventaja, porque esto se ve un poco complicado. Cuando tiene que cuidarse de un cualquier Down Smash, porque si no podría ser el fin de su carrera. Aquí muy bien con ese, con ese backer. Uy, fallando, fallando el Op, pero ahora vienen los multi-hits de los Japs castigando y se logró salir. Aquí, aquí Krauser buscando, buscando ese Up Smash para ya terminar con la partida. Oh, excelente Spot Dodge de Radio Ovni. No, 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 así no, el pedo fallido. No puedes hacerlo porque, bueno, bueno, eso estuvo muy, muy lamentable. No calculó bien el tiempo para el WAF. Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente match. 1-0 favor Krauser sobre Radio Ovni. Los hermanos poderosos de Irapuato jugando. Yo les comentaba que era un poco triste que se enfrentaran los dos, porque normalmente tú quieres llegarlo más lejos, sobre todo si es tu hermano. Pero pues así son las cosas en los torneos, así pasa en Smash. Y comenzamos con la segunda match. Aquí respetando muy bien ese Up B de Game & Watch, que pues sabemos que es probablemente el mejor Up B de todo el juego. Es una herramienta muy útil en el neutral de Game & Watch. Aquí lo está respetando, ya lo está esperando. Está jugando un poco más paciente Radio Ovni en esta match. Pues me parece interesante el cambio de adaptación que está teniendo Radio Ovni, ya que perdió la primera partida. Y vaya que le está funcionando muy bien. Apenas 12 de porcentaje y está consiguiendo ya mucho daño sobre Game & Watch. Pero aquí viene Game & Watch con el Edge Guard. Hay que tener cuidado y a ponerle daño, a ponerle daño. Buscando el Grab para empezar los combos. Más upper, más upper. La bombita comiéndose esa moto para recargar un poco el pedo. Bien espaciado para que no le pegue la bombita por parte de Radio Ovni. Y excelente roll. Cuidado con el backer. El Up Smash queriendo meter buen daño. Krauser a Radio Ovni y OSOB Out of Shield. Hermoso. Hermoso el Up B de Game & Watch. Difícilmente se puede castigar. Creo que tiene, de hecho, invencibilidad en los primeros cuadros. Entonces, no se puede castigar más bien. Y esta partida está un poco más pareja. Pero hay que recordar el factor WAF de Wario. Que es el pedo. El pedo es un factor muy importante. Porque no importa si Wario va perdiendo por una vida con el WAF. Puede acabar lo muy rápido un stock. Y aquí, uy, bastante bien. Bastante bien la paciencia por parte de Radio Ovni. Viendo cómo soltaba la bomba. Y antes de que explotara metiéndole ese backer. Aquí leyendo ese spot dodge. Teniendo la paciencia, teniendo la paciencia con Game & Watch. Ya veo que le está resultando un poco mejor si le juega paciente. Y lo está espaciando bastante bien. Lo está espaciando bastante bien. Uy, uy, ahí se venían los combos de Wario. Ahí se venían los combos de Wario. Pero, afortunadamente, solo fue un upper. Uy, ahí queriendo castigar con ese up smash. El up tilt que no le está resultando. Creo que Krauser quiere terminar esta vida de Radio Ovni. Lo logra con ese up smash. Y aquí viene Radio Ovni tratando. Ya tiene el WAF. Ya tiene el WAF. Ya Wario está brillando. Este stop puede terminar ya con un up tilt o un upper. Y hay que tener cuidado con ese... ¡Oh! No fue suficiente. Lo sacó hacia el lado contrario. Si lo hubiera sacado... Si lo hubiera sacado hacia la izquierda, ya era la muerte. Ahí leyendo ese doble salto. Muy bien el punish game por parte de Radio Ovni. Aquí el juego en plataformas. Tiene que cuidarse porque... Porque no importa que ya le lleve por una vida. Game & Watch es un personaje que te puede meter mucho daño. En unos cuantos golpes. Sobre todo a bajo porcentaje. ¡Uy! Cuidado con ese forward smash. Muy bien la paciencia. Aquí esperando el downer. Castigando escudo. Otro downer. La ventaja completamente para Radio Ovni. Ya vemos como la adaptación. El cambio. Juego un poco más paciente. Yo lo veo más paciente que en la última partida. Respetando. Sobre todo respetando ese up B. Que sabemos que es muy bueno por parte de Game & Watch. Está respetando bastante el up B. Que pues sabe que puede tirarle Krauser en cualquier momento. Igual con las bombas. Se está tomando su tiempo. Está espaciando bien. Y vámonos para afuera. Porque una de las cosas fuertes de Game & Watch es el edge guard. Tiene todavía la moto. Bien usado el salto. Y logró regresar. Aunque ya tiene mucho daño. Pero igual Game & Watch no está en la mejor situación en esta match. Hay que ver como se desenvuelve. Y dash attack por parte de Game & Watch. Creo que no tiene salto más que el de su moto. Excelente la recuperación. Tiene que ser muy paciente. Si quiere incluso irse con el two stock de esta partida. Uy ahí el último. La última hitbox activa del backer de Game & Watch. Radio Ovni respetando excelentemente las granadas. Y podemos ver como ya calculó el timing para que la granada no le explote en la cara. Le está pegando antes de que esa granada lo toque. Y cause la explosión que es la parte que pega fuerte de la granada. Entonces vámonos al tercer match. Ya vamos 1-1. Esto ya es a 3 de 5. Si ya es a 3 de 5. Entonces esto puede que se ponga bueno. Puede que veamos incluso un quinto juego. Yo quisiera en lo personal ver un quinto juego. También se ve que los hermanos son hermanos. Radio Ovni y Krauser se conocen bastante. Pues ya es más fácil jugar. Conocen lo que hacen. Practican juntos. Entonces va a ser muy emocionante. Si Radio Ovni pierde la paciencia que llevaba en la anterior partida. Yo creo que esto la va a tener a favor de Game & Watch. Honestamente creo que Game & Watch es un personaje que le tienes que tener muchísima paciencia. Porque tiene muchos movimientos safe on shield. Y con poco ending lag. Si Radio Ovni se presura un poco. Y no le tiene la misma paciencia y el mismo respeto que en la anterior partida. Esto va a ir mal para él. Ok. Aquí con el Dash Attack. Ya vio que le está lanzando muchas opciones aéreas. Y con el Dash Attack pues perfectamente ya puede castigar a Radio Ovni después de caer. Uy. Aquí buscando el entierro con el Down Smash. No lo consigue. Un poco de Dash Dance por parte de Wario. Espaciando. Tomándose su espacio. La paciencia. Vemos la adaptación de Radio Ovni. En mi opinión por lo que he visto. Radio Ovni veo que es un jugador que se sabe adaptar bien. O sea puede perder la primera match. Pero si te va a cambiar un poco el juego. Y eso es lo que lo puede hacer complicado. Vas para arriba. Ok. Normalmente se lanza para afuera. Pero esta vez el Mix Up estuvo bastante bien. Ahí logró conectar otro Neutraler. Ya cerca de la Blast Zone. En la parte de arriba. El Up Beard of Shield. Excelente castigo. Cuidado con la bomba. Cuidado con la bomba. Porque eso hubiera sido ya el fin del Stock de Wario. Kick viniendo con el Neutral. De nuevo. La última hitbox activa del Wacker de Game & Watch. Es que tiene muchos multi-hits. Ok. Ese Downer lo va a poner en una posición bastante buena. Pero el regreso de Krauser. Y la bombita es lo que hablamos. Si la bombita te explota. Es muy muy fuerte. Y es posible que te quite el Stock a altos porcentajes. Si Radiopnik quiere seguir en la pelea. Y llevarse esta match. Va a tener que jugar con mucha paciencia. Ahora bien. Ya cargó el pedo. Y aquí está el WAF de Wario. Recordemos que Wario puede ir perdiendo por una o dos vidas. Pero el pedo hace la diferencia amigos. Ese Dash Attack muy bien espaciado. El Dash Attack de Game & Watch. Y aquí sacando el Dash Attack Wario después. Uy. Dice. No me faltes al respeto. Deja de lanzarme tus patatas. No me interesa. No me vas a pegar con tus patatas. Porque te voy a castigar. Que vas para afuera. Lo vuelve a sacar. Excelente regreso por parte de Radio Omni. Ahí vienen los uppers para meter daño. La bomba. Cuidado con la bomba. Y ya perdió su salto. Va a tener que usar Ramoto. O el triple directamente. Excelente. Ya volviendo. Es un alivio volver en el stage. Cuando estás contra un Game & Watch. Honestamente. Uy. Fallando el Grav. Out of Shield. Y ahora viene Krauser. Krauser tiene el momentum. Y cuidado. Cuidado. Con esas manos. Porque se puede venir el pedo. En cualquier momento. Un poquito más de porcentaje. Y ese waft. Va a entrar. Damas y caballeros. Y. Bueno. Creo que la mayoría de las muertes. En esta partida. Han sido con bomba. Mucho del daño. Que está consiguiendo Radio Omni. Por parte de Krauser. Es con la bomba. Eh. Es lo que yo comentaba. Vi que en esta partida. Está jugando un poco menos paciente. Que en la anterior. Y eso puede que le cueste. El tercer juego. Fallando los castigos. Con el upper. Querían intentar. Empezar los combos. De nuevo lo falla. Está fallando mucho. Esos upper. Y la granada. Bien leído ese air dodge. Un poco anticipado el pedo. Creo que Radio Omni. Ya siente un poco. La presión. De esta partida. Soltar el pedo así. Es. Es ya querer terminar. Con una vida de tu oponente. Y es porque. Ya sientes esa desesperación. De no querer irte. Solo con un two stop. Y cuidado. Situación de Edgecar. Tiene la moto. Va a regresar. El entierro. Significa. Muerte. Instantánea. Y a esos porcentajes. Ni mashear. Tiene caso. El tercer juego. Se lo lleva. Krauser. Veremos un quinto juego. Yo lo personal. Si quiero ver un quinto juego. Por parte de estos hermanos. Y pues. Radio Omni. Considerando su estrategia. Si va a seguir con Wario. Si va a cambiar. Yo digo que debe regresar. Ese juego paciente. Y es. Espaciando. Ok. Se va a quedar. Lo mismo. Wario y Game & Watch. Esto va a estar. Se me hace muy extraño. El hecho de que. De la nada. Llegue Radio Omni. Krauser. Con dos personajes. Completamente distintos. A los que usualmente. Los vemos jugando. Es un poco. Raro. Digo. Yo ya había visto. Krauser jugar. Hoy. Con Game & Watch. Pero no me había visto. A ir. A Radio Omni. Y usar a. A Wario. Eso. Eso me sacó de onda. Bien cabrón. Ahorita. Pero bueno. Ya aquí. Seguimos en este match. Hola chicos. Me les acabo de integrar. En este momento. Ya terminé de comer. Y. Estoy aquí. Con. Wimblade. 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 Pues. Viendo este. Cuarto juego. De Radio Omni. Krauser. Estos hermanos. Que han dado mucho. De que hablar. En estas partidas. No. Y sobre todo. Pues. El hecho. Que he estado comentando mucho. Es el primer torneo. Que ellos traen. Nuevo personaje. O sea. Krauser siempre usa. Luigi. Falco. Radio Omni. Era. Olimar. Wolf. Creo que incluso. Llegó a haber una Lucina. Por ahí. Pero. Pues. Estos muchachos. Parece que tienen el talento. ¿No? O sea. Personaje que te eligen. Y se ve que lo la vean. Bastante. ¿Sabes? Yo estaba por ahí. Echando. Unas friendlies. Y de repente. Escuché a Krauser. Sí. Lo llevo usando. Tres semanas. No manches. Eso es un Game of Watch. Tres semanas. No. Definitivamente. Un Game of Watch. Tres semanas. No parece. Sí es. Pero. No parece. Pero. Pues. Algo que debo. De. Pues. Sí. Aplaudirles. A estos. A estos dos. Irapuatentes. Es que se ve que sí. Sí le echan muchas ganas al Smash. O sea. Se ve que. Se llevan horas. Laveando. Y pues. Hoy aquí. Ya con la stock. Va a haber un quinto juego. No lo sé. Pero yo espero que sí. Wario con porcentajes rojos. Pues. Bueno. También tienen la ventaja. De tenerse ellos mismos. ¿No? O sea. Ellos mismos. Son buenos jugadores. Entre ellos dos. Pueden practicar. Tienen esa facilidad. Entonces. La bomba. Creo que todas las muertes. Se las lleva por bomba. Sí. Ya. Han sido. Fácil. Cuatro. Que he visto. Sí. Cuatro. Cuatro. Ya de bombas. Y tiene que cuidarse. De esas explosiones. Y el pedo anticipado. Qué triste. Alcanzó. Muy bien por parte de Krauser. A ejecutar el tech. En esa altura. Ya para. Para Radio OVNI. Eso ya era stock. Pero el tech. Y la respuesta de Krauser. Hicieron que. Todo siguiera. Bajo el control de sus manos. Sí. Hay buen. Buen. Buen tech skill. Por parte de Radio OVNI. La verdad. Si no tequeaba. Híjole. Híjole. Ah no. Perdón. De Krauser. Krauser fue el que tenía que ser el tech. Pero. Excelente. Excelentes reflejos. Y. Ah bueno. Ahorita vino Klein un rato. A descansar. El buen Klein a descansar. Y pues podemos ver un juego ya un poco más parejo. En lo personal. Les digo. Nuestros fueron juegos 5. Pero todo depende. De Radio OVNI. De su juego. Y me comunican. Que debo de ir a jugar. Con. Mi compañero. Debo de ir a jugar. La siguiente ronda de winners. Contra mi amigo. Gates. Que estamos los dos comentando aquí. Híjole. Necesitamos que nos manden a alguien. Para poder seguir comentando este juego de dioses. Porque está bastante interesante. Si. Entonces. Pues yo creo que ya nos hablaron. Gates y yo vamos a ir a jugar un rato. Porque ya nos tocan las winners. No. Estamos en winners. En la choza. Entonces hay que echarle ganas. Muy bien. Lo que nuestros compañeros se van. A romper y jugar todo. Seguimos aquí con la transmisión de LSA Querétaro. Weekly. Número 136. Con nuestro amigo Kane aquí. Descansando para sus siguientes juegos. Estamos a. Compañeros de armas. Radio OVNI. Krauser. Desgraciadamente. En algún punto del torneo. Nos toca enfrentarnos a nuestros compañeros. Y bueno. Tenemos ahí. Mario concretando este stock. Con ese backer. Y esto. Necesita Radio OVNI mantener esa ventaja. Tiene números muy altos. Necesita sacar todo el daño que pueda de este stock. Y darle la vuelta a este set. Que está en su contra. Dos a uno. Le echan el flick. No es suficiente para matarlo. Aún no. 173. Y sigue subiendo esto. Y parece que ya tiene el pedo. Sí, sí. Ahí lo campea con las bombas. Un poquito más. Tiene un problema digestivo ese Wario. Ay. Parecía que quería descargar la Nutri ahí. No fue suficiente. Ahí quiere entrar. Quiere acomodarse bien. Apartar el baño. Abrir a todos los demás que quieren ir. Y. Pero toman su stock. Pero sigue. Furioso este Wario. Listo para destruir a Game & Watch. No se deja. Le avientan la pecera. La bomba. La silla. Todo. Un paracaídas. Un pequeño trade ahí. Están casi iguales en porcentaje. Uy. Empieza ahí. A rompir. Rompiendo a Krauser ahí. Con ese Obby. Le vamos. Wario. ¿Qué le va a hacer? Está landeando. Lande muy lejos. Muy bien. Krauser manteniendo su distancia. Sabe que Wario en ese momento es peligrosísimo. Uy. Rompió otra vez más con Obby. La silla. Obby. Pero. Muy bien. Radio OVNI lo espera para ese Graf. Un poco de castigo. Ya tiene. Está. Uy. Le rompe el waft con ese Obby. Estuvo a nada de llevarse Radio OVNI. Este stock. Necesita llevarse el stock. O perder al set. Le avienta la carne asada. Un poco de más carne asada. Necesitamos un poco más allá afuera. La fila está enorme. Y en el backer de Wario. Tratando de reaccionar a lo que vaya a ser. Game & Watch. Ya está en la plataforma. Se da a Shetak. Otro dash attack. No concreta. Viene la pecera. Uy. Wario se posicionaba para tomar el stock. No es suficiente. Un poco más de bomba. Estos muchachos están ahí. Cuidándose. Uy. Le carga el casquito del buzo con todo. La taclada. Taclada y se va. Esto está 2 a 2. Dispútenle. No amigo. Te le ganó al tuyo. No. No. Que no sé qué. Pero bueno. 2 a 2. Se toma en su tiempo. Otra vez Poké. De a caballeros. El nuevo Smashville. Y veamos si se van a quedar igual. O van a mostrar algo diferente. No. Lo mismo. Venga pues. Wario contra Game & Watch. La revancha. De la pedorrera de Wario. O el 9 de Game & Watch. Veamos qué ocurre primero. Qué sorpresas nos pueden mostrar estos dos jugadores. Esto 2 a 2. El que gana este juego se lleva todas las ganicas. Y se lleva el pase a Luzer Semis. Luzer Semis. Y déjenme ver. Contra quién sería. Está Krauser. Contra Radio OVNI. Todavía no se sabe. Sería contra Pineda o Klein. De hecho. Klein que estaba aquí hace un momento. Tomando un poco de aire. Descansando de todo el ajetreo del torneo. Viene la mordida. Para más placer. Le da una mordida de esas ricas a Game & Watch. Como un chocolate de esos ricos. Uy. El 9. Lástima que está muy lejos Wario. Viene la carne asada. Unos pollos. La pecera. Un poco de airecito. Wario rompe esa barrera de proyectiles de Game & Watch. Y. Ya le ha metido 90% de daño. Ahora. Sigue con el neutral. No lo deja caer. Juggling. Uy. Landean la plataforma de Pokémon Stadium. Viene el backer. Rompe todo el momentum. Y parece que Wario estaba esperando solo acomodarse. Y conectar un buen golpe a Game & Watch para tomar el stock. Aún no. Viene ahí tratando de mandarlo a la orilla derecha de Pokémon Stadium. Haciendo. Espaciano ahí con la bomba. Uy. Viene la llave del destino. El downer. Le da a Wario pero no es suficiente para tomar el stock. Un poco. Wario muy seguro. Entrando. Tratando de no regalarle nada a Krauser. Sin embargo. Cae en su up smash. El casquito del buzo cargado. Y responde. Radio OVNI con esta tacleada. Están 0 a 0. Dos stocks cada quien. El último set. El último set señores. Muy bien. Ahorita. Nadie quiere ceder ni una gota de porcentaje. Wario ya tiene el WAF. Totalmente cargado. Tratando de llegar ahí con los Ners. Muy bien. Rompe la barrera de proyectiles de Game & Watch. Saca la sartén y la avienta de todo lo que tiene en la cocina. Venía el Raid. Uy. Tratando de leerle con ese Backer. No es suficiente. Y. Veamos si le alcanza. Muy bien. Para hacer un poco más de daño. Saca el Flick. El Raid. Lo. Intenta gimpearlo fuera de. No lo logra. Ya están dentro de escenarios los dos otra vez. Uy. El parry. A OV. Muy bien. Krauser. Aprovechando esa entrada de Wario. Wario. Sigue teniendo el pedo. Está. Solo un descuido de Game & Watch. Es suficiente para tomar el stock. Uy. Le quería ahí. Jugar con todo. Con ese OV Smash. Krauser. Se puso el casquito del buzo. Ese Game & Watch. Listo para tomar el stock. Las vidas. Las canicas. Todos señores. Viene el Graf. Muy bien. Está. Wario está volando. Uy. Qué buen downer. Y luego el OV. Solamente se redujo. Se. Impactó en el porcentaje de Wario. Uy. Parecía que. Es el confirm para. Atacleada. Wario no alcanza a tomar el stock. De Krauser. Radio OVNI. Tiene 176%. Es muy gordo. Es poderoso. Sí. Pero no se puede descuidar. Regala la entrada. Uy. Krauser no alcanza a castigar adecuadamente. Y Wario sigue vivo. Sin embargo ya gastó el pedo. Krauser puede estar un poco más tranquilo. Y. El. Backthrow. Solo. Condiciona la llegada de Krauser al escenario. Tratando de cacharlo. En las plataformas de Pokémon. Estudio cae y le mete una bomba. Y. Krauser tiene la ventaja. Ya tiene 87% de daño. Necesita sacar todo el jugo. Todo el porcentaje. Meter la mayor cantidad de porcentaje en Wario. Para que. Pueda jugar su último stock. Con una gran comodidad. Uy. Y el trade ahí. La llegada al escenario. Wario alcanza a pegarle el up beat de Game & Watch. Y. Esto está. Último stock. 24% Wario. Game & Watch está. Casi nuevo. Ahí el juggling. Uy. Ahora le toca a Wario meter el juggling. Un par de aplausos para el amor hacia arriba. No es suficiente. 54. 32. Viene la carne asada otra vez. Para mantener a Wario raya. Lo vio un poco hambriento. Le aventó unos pollos. Y Wario muy bien ahí. En la defensa de la orilla. Muy bien. Con su mordida. Recuperando unas gotas de porcentaje. Ahorita. En este momento. Cualquier porcentaje que puedas recuperar. Es vital. Muy bien. Me parecía que Game & Watch. Podría landear con ese downer. No. Opta por. Aterrizar en las plataformas de Pokémon Stadium. Y empezar un juggling. Solamente. Un poco de porcentaje. Muy bien. Ya está en el escenario otra vez. Wario se anima. Con ese Forward Smash. Y Krauser responde con Forward Smash también. Wario está fuera del escenario. Salen las chispas de que esto ya estaba a punto de terminar. Pero no. Wario se aferra a la vida. Ya está dentro de Pokémon Stadium. Justo en medio. Tal vez esperando que caiga el waft. Uy. Ese Backer pega durísimo. Krauser sale despedido. Hacia el lado izquierdo del escenario. No es suficiente. Uy. Venía el Backer peligrosísimo. La tortuguita. De Game & Watch. Venía otra tortuga. La pecera. Backer de Wario hacia Game & Watch. Ahí. La defensa de la orilla una vez más. No es suficiente. Uy. El Dash Attack. A Dash Attack. Uy. Señores. Este juego se lo lleva Radio OVNI. Por nada. Estuvo muy cerrado. 3 a 2. 3 a 2 Wario a Game & Watch. Nos dieron un set increíble estos muchachos. Siguen discutiendo. ¿Qué golpe le gana a Koal? Y bueno. Pues qué mejor que descubrirlo en un set de torneo. Excelente. Bueno. Esto quedó 3 a 2. Favor. Favor nuestro amigo Krause. No. Radio OVNI. Y bueno. Veamos. Viene. Debe venir Pineda y Klein. al centro de la pista. No se despeguen señores. Ya vienen nuestros jugadores. No se despeguen señores. Ya vienen nuestros jugadores. No se despeguen line. Loков. Y bueno. Viene. OVNI. Te duele. Variant. Y bueno. Veamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Túht! ¡åtachoro! ¡Ovér! ¡Ovér! ¡Suscríbete! ¡Gracias!